Hola amigas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Perdonadme, es cuestión de, ya sabéis, de mi salud, de mi pierna, que está haciendo que tenga un poquito más de reposo de lo que yo pensaba en un primer momento. Bueno, pero no ese es el caso. Lo que vengo es a compartir con vosotros en el día de hoy una serie de compras que he estado haciendo durante el mes de septiembre y parte de octubre y quería compartirlo con vosotros. Así es que vamos a empezar con un pequeño haul. ¿Os queréis quedar? Pues os espero. Hasta ahora. Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Tengo de algunas cosas tíker y de otras no porque hace algún tiempo y otras que son más recientes. Así es que vamos a empezar, si os parece, por Deli Plus, por ejemplo, por empezar por un sitio. En Deli Plus os tengo que decir que como hubo hace una temporada que salió una leche corporal o una crema corporal que me encantó una vez que la probé, que es la de jojoba, la crema de jojoba, me encanta la textura que tiene. Esta no la he utilizado todavía, no la he empezado todavía porque sigo con la de Rituals. Y la verdad es que me queda tela porque cunde una barbaridad. Pero bueno, me gustó muchísimo. Tiene, es, a pesar de ser, como veis, blanca, es, tiene un olor increíble. Tiene un olor fresquito, te deja la piel súper suave, se mantiene muy bien la hidratación de un día para otro. Y a mí me encantó de verdad porque de las de Deli Plus estaba, de las normales, quiero decir, estaba un poco cansada. La de Argan y todas estas ya me resultaban un poco empalagosas. Y cuando salió esta de jojoba me la compré y la verdad es que la gasté en un pispás porque se absorbe con muchísima facilidad. Y yo os digo que tanto para lo que es el cuerpo como las piernas me fue genial. Entonces vi hace poco tiempo un kit en el que había también el gel y la crema. El gel, no sé cómo será, también es de jojoba. Gel de baño con aceite de jojoba. La crema tiene 250 mililitros y la crema tiene 200 mililitros. A ver si lo veis. 200 mililitros. Venía en un pack, venía en una caja, perdonadme que no la tenga, pero es que si no, de tanta caja ya uno al final se tiene que salir de casa. Entonces os lo enseño así. El gel tampoco lo he probado. Tiene distribuidor de estos, como el agua micelar, los típicos que tiene Deli Plus. Y la verdad es que es pues bastante gelatinoso. No huele a nada. La verdad es que no huele a nada. No como la crema que tiene un olor muy agradable, muy fresquito. El gel no huele a nada. Así es que ya cuando la pruebe el gel ya os diré porque también estoy todavía con el de Rituals que me cunde una barbaridad. Llevo ya utilizándolo pues más de un mes. Y llevo cuatro dedos nada más. O sea que vale la pena al 100% a pesar de lo que cuesta vaya el gel de Rituals. Pero bueno, este tenía yo curiosidad por saber cómo era puesto que me encantó la crema y el pack, si no recuerdo mal, costaba dos euros o dos euros y algo, vamos. Así es que, perdonad que no lo estéis viendo. Crema corporal de Yo-Yo va con el gel correspondiente. Se me ha quedado un poquito de gel aquí. Así es que me voy a limpiar. Esto de Deli Plus. También me compré en Deli Plus, otro día de los que fui, este famoso lápiz que tiene por una parte lo que es para cejas y por otra parte lo que es para iluminar, tanto por debajo de la ceja como en los lagrimales. Yo esta noche me lo he puesto en las líneas de agua para darle pues un toque que no sea blanco blanco del todo y a ver qué tal quedaba, porque como estoy acostumbrada al de Sephora, pues quería ver cuál es el aspecto y la verdad es que en principio no me desagrada. Es un color así rosita claro. Es parecido al de Benefit, al que tengo de Benefit, pero creo que este me gusta más porque, vamos, todavía no lo he probado nada más que en una ocasión desde que me lo compré, pero veo que se extiende mucho mejor que el de Benefit. Os lo voy a enseñar. Este, el High Brown de Benefit. Bueno, pues este es mucho más duro, se extiende mucho más, por lo menos en mi ojo, se extiende con mucha mayor dificultad y queda como demasiado rosáceo y demasiado artificial. Mientras que este de Deli Plus, que no tengo ni idea del precio que tiene, de verdad, perdóname, pero es que no, y además tampoco encuentro el ticket, lo siento, lo veo que, no sé, es mucho más cremoso, se difumina y queda muchísimo más natural, ¿veis? Enseguida se pierde, es absorbido por lo que es la piel y queda iluminado, pero no queda tan rosa, rosa, rosa como queda el de Benefit. Me gusta mucho más que este de Deli Plus. Así es que, y en cuanto a las cejas, la verdad es que no lo he probado todavía, no os puedo decir nada, porque realmente fue por esta parte, por la que me lo compré. Así es que este famoso lápiz que pone, lápiz iluminador de cejas, Nice and Chic, tiene 2,32 gramos y tiene 22 meses, me parece que una vez he comenzado, de caducida. Así es que estoy contentísima con él. Otra de las cosas que me compré en Deli Plus es con el afán de hacerme mi colección de labiales mate, porque me encantan. La verdad es que me gustan mucho y os tengo que decir que tengo un review pendiente de vosotros, pendiente con vosotros, perdón, sobre los labiales rojos que yo tengo y cuál es el comportamiento que han tenido en mis labios con la misma duración. Me lo estoy haciendo el análisis y cuando una vez que lo tenga hecho os lo prometo que os lo subo si os parece interesante. ¿Cuál de los labiales rojos que yo tengo utilizando la misma técnica de aplicación y teniéndolo las mismas horas es el que más me ha durado, el que más se ha mantenido y el más bonito que queda? Y la verdad es que os tengo que dar un adelanto y es que para mí el favorito es el mate de Deli Plus rojo. Pero bueno, ya lo veréis en el vídeo que corresponda que dentro de poco lo subiré. En esta ocasión me he comprado el número 7, 07, que es un marrón. Es un marrón, 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 marrón. Este año se lleva muchísimo los tonos marrones, los tonos chocolates, aparte también, por supuesto, de los granates y de los vinos y de los burdeos y todo lo demás, el color marrón para labios es tendencia. Y bueno, pues para empezar por uno de ellos, porque me he encontrado con que yo no tenía ningún labial de color marrón, pues he empezado por este, que os voy a hacer un swatch para que veáis cuál es el color que tiene. Es un marrón, marrón, marrón mate. Yo lo veo bonito y es mate. Se nota que es cremoso, yo lo veo tan cremoso como todos los demás. No he tenido nunca ningún problema con ninguno de los mates de Deli Plus. A mí no me resecan el labio. Por supuesto me pongo siempre Carmex antes de aplicármelo y de verdad que son fabulosos y me quiero hacer con toda la colección. Por lo menos a medida que vayan saliendo y los que me faltan, que también me falta algún número que otro. Este en concreto ya os digo que es el 07 y es este marrón que a mí me parece muy bonito. La verdad. Bueno, esto en cuanto a Deli Plus. Luego, en cuanto a... Voy a empezar primero por lo de esta zona y luego ya me centro en el viaje que hice la semana pasada a Valencia como consecuencia de unas cuestiones particulares y tuve la gran, la gran, la gran, la gran alegría de pasar unas horitas con Ani, con Aniteta 59. Y nos fuimos juntas porque nos dejaron nuestros maridos en un sitio muy peligroso que es el Centro Comercial Nuevo Centro. Ya sabéis, Kiko, Rituals, en fin, muchas cosas más y la verdad es que pecamos algo. No mucho, pero sí que algo. Pero bueno, eso lo dejo para el final. Lo que también os quería comentar es que tengo una grata noticia sobre todo creo que para las personas del Valle de Ayora próximo a mi residencia y sobre todo también de Almanza por si acaso alguien no lo conoce o pasáis por Almanza que sepáis que en la calle San Francisco número 14 han abierto o tienen abierta ya una perfumería Body Bell. Yo estoy francamente encantada. Ha sido para mí una gran alegría y os cuento el porqué del descubrimiento. Bien, como veis, tengo ya el pelo en condiciones que es una de las cosas que también me frenaba un poco el hacer los vídeos porque la verdad es que tenía el pelo hecho un desastre. Por determinadas circunstancias no he podido contar con la peluquera que habitualmente me trata a mí el pelo y sabéis que yo para el pelo soy lo más inútil de este mundo. Pero bueno, como dicen que la necesidad obliga y la verdad es que el pelo lo tenía infame ya pues lo que hice fue cogerme el coche e irme a Almanza sabiendo que ya estaba allí Body Bell y me metí y me encontré con una persona encantadora porque la señorita, una de las señoritas que está atendiendo la tienda que se llama Úrsula a la que le mando un beso muy fuerte desde aquí, desde mi canal me orientó perfectamente me enseñó todos los productos que tienen en la tienda Body Bell de Almanza me quedé alucinada porque tienen todos los esmaltes de Opi todos los esmaltes de Esi bueno, tienen un montón de productos de alta gama como Siseido, no sé, como Clarins, L'Oreal, Lancome Estilauber, todo tipo de perfumes bueno, está súper, súper, súper completísima también tienen un stand de Essence como Low Cost variedad de L'Oreal también tiene, o sea es una tienda súper, súper completa incluso también tiene productos de Rituals y me dijo Úrsula que si a mí me interesaba alguna en concreto de los que tenían en la tienda Body Bell que aunque no lo tuvieran allí en ese momento que yo se lo dijera con antelación y ellos me lo traían de las tiendas de Albacete con lo cual estoy encantada de la vida se portaron fenomenalmente bien conmigo sobre todo, ya os digo Úrsula que es un encanto de persona y con la que ya tengo plena, plena confianza bueno, pues le conté mi problema le dije que, en fin lo que me había ocurrido que necesitaba teñirme el pelo que no quería en un primer momento cortarme lo he puesto que mis amigas y suscriptoras me estáis diciendo que no me lo corte que al parecer os gusta como me queda espero que siga siendo así y me dijo, bueno, pues viendo tu color de pelo, tal y cual yo creo que el que más te conviene es este el L'Oreal Estelance Creme el número 02 no te preocupes yo estaba muerta de miedo porque no tenía ni idea de cómo iba este tema en mi vida me he dicho nada en el pelo, ni lo que es cortar un simple trasquilón yo me dejo ahí el trasquilón hasta llegar a la peluquería pero dije, bueno la necesidad obliga, ¿no? y me dijo, no te preocupes es sencillísimo dentro tienes todos todos los componentes que lleva lo que es para tintar así como las instrucciones y la verdad es que bueno, ya veis el resultado ya veis el resultado un pelo fabuloso me encanta como me ha quedado me está igualando lo que es el tono más dorado que tengo por la parte de delante y más platino que tengo por la parte de detrás lo quiero tener todo más bien dorado porque este platino no me convence mucho y me dijo que si y seguía utilizando este que es el número 2 que conseguiría un color uniforme por todo el pelo así es que lo voy a seguir utilizando porque en una hora entre aplicarlo bueno, entre ponerme todos los leerme las instrucciones aplicármelo tal no sé qué y luego 30 minutos que deje el actuar el tinte y luego lavármelo y todo lo demás oye tenía el pelo como lo tengo ahora así es que encantada de la vida feliz y de verdad que voy a seguir utilizándolo me encantó porque es que tiene de todo igual más de una lo conocéis pero para mí yo era una total sorpresa porque es que encontrarme con que llevaba los guantes los he lavado y los he limpiado para enseñaroslo aunque ya os digo que seguro que lo conocéis llevaba los guantes para aplicar el producto llevaba las instrucciones lleva las instrucciones de cómo aplicárselo tanto por una parte como cómo aplicar los pasos por donde hay que empezar cada uno de ellos así como también los productos que lleva dentro de la caja luego lleva esto que es donde estaba el el revelador que llevaba este taponcito pero que luego también lleva este para una vez hecha la mezcla puedes aplicártelo con y que todavía queda y eso que lo he lavado bien bueno pues lo puedes aplicar con esto lo que pasa es que yo no lo apliqué con esto lo apliqué con un con un pincel típico de para para tintes espero que no no me manche porque la verdad es que lo he limpiado muy bien pero espero que no quede no quede tinte bueno viene así y venía con con esta con este tapón que luego se lo quitas le metes esto que es donde viene la crema colorante la metes aquí dentro le pones este tapón que lleva también pues el 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 peine y lo agita lo agita lo agita mucho mucho hasta que quede una crema homogénea y luego ya una vez que ya la veas homogénea pues nada empiezas a hacerte rayas y aplicártelo luego al final primero empiezas con un serum que es este que es magnífico me ha dejado el pelo con una soída increíble y nada 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 agresivo me lo puse también un poquito por lo que es las partes por donde me podía tocar el tinte pero que no no tenía por qué tocar y de verdad que no se me hizo ninguna rojez no noté ningún picor ni escozor ni ninguna sensación extraña en todo el tiempo que tuve el tinte puesto bueno fue una experiencia desde luego estupenda esto se llama serum protector y se pone es el primer producto que se pone en el pelo después os aplicáis esto y una vez que ya ha estado los los 25 o 30 minutos que yo lo tuve 30 minutos os enjuagáis la cabeza y os ponéis esto que también viene que es un un acondicionador y que todavía me ha quedado un poquito porque dice que lo puedo utilizar cuando me lave la cabeza la próxima vez lo puedo seguir utilizando con el shampoo que yo utilice así es que lo tengo en la ducha lo he sacado para enseñaroslo pero es que viene absolutamente todo y lo que más curioso me resultó fue esta cajita fijaros que cajita es que es preciosa donde venían envueltos los guantes imaginaros como venían envueltos porque los guantes tienen un tamaño super considerable tienen un tamaño bastante aceptable de verdad de largo bueno pues venían aquí y como cierra también la caja pues la voy a guardar para la típica muestra de pues de lo que sea de corrector o de o de maquillaje o de o de lo que sea y bueno pues es de es de plástico y tiene como unas manitas veis que están como grabadas indicando que son los guantes que se utilizan para el tema de verdad que ha sido una experiencia estupenda que ha sido una experiencia que voy a repetir porque me ha encantado como me ha dejado el pelo ya me diréis vosotros en comentario y y que muy fácil de aplicar muy sencillo muy rápido y yo de verdad totalmente contenta me voy a guardar la caja aunque ahora guarde todo esto para ir para quitarlo porque si no no tengo espacio para mostraros las demás cosas pero me voy a guardar la caja para saber cuál es el número que tengo que utilizar y y bueno pues que que me he unido a al grupo de las personas que se hacen el tinte en casa eh eh porque me resulta mucho más cómodo claro a la hora del corte y demás pues no sé quizás ya vaya a la peluquería porque tanto tan valiente tan valiente la verdad es que no soy pero el tema del tinte desde luego ha sido una experiencia que me ha encantado como me ha quedado mmm ya me diréis subí unas fotos a a facebook y y bueno pues eh la verdad es que a mis amigas les ha gustado mucho ya me diréis vuestra vuestra opinión al respecto y y bueno en cuanto a a lo que es el el corte pues la verdad es que lo tengo tal cual o sea no me he hecho nada pero quiero dejármelo un poquito más largo para ya ir eh preparándolo un poquito de melena porque me habéis convencido hoy por hoy de dejarme melena ya veremos eh ya veremos bueno pues esto es ah y lo que tengo que deciros me costó en bodybell en la en la en la casa bodybell me costó eh tengo aquí el ticket 7.50 el 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 tinte que me pareció eh después de lo que te cuesta la peluquería la verdad es que eh un precio estupendo y que perfectamente puedes eh comprarte uno o dos para tenerlo siempre uno eh reservado después ya que estaba allí en bodybell pues eh yo voy detrás de un de un brillo de labios de la marca Dior que que me encanta estoy súper enamorada de él no digo que no caiga en un futuro pero hoy por hoy la verdad es que perdonadme pero está aquí Wanda Wanda cariño déjame preciosa déjame bonita eh eh me encanta es un es un brillo algo espectacular pero lo vi el otro día en el corte inglés y en el corte inglés cuesta 30 euros la verdad es que para un brillo de labios hombre yo sabes que eh tengo paletas que me han costado una barbaridad y también labiales que me han costado una barbaridad pero en un brillo de labios yo que no soy muy de brillos de labios pues me parecía bastante exagerado así es que eh como ya os digo que en esta en este bodybell tenía la marca Lancome a ver si lo podéis ver la marca Lancome estuve viendo que que tenía unos glosses le expliqué a Úrsula eh que es lo que yo quería conseguir y me dijo pues pruébate este pilar porque por lo que me estás contando es muy parecido al que tú me has dicho y es este es eh de la de la marca ya os digo Lancome se llama gloss in love eh yus strass se llama esto no sé si tiene número es el 200 y bueno pues es una auténtica pasada es precioso me gustaría que lo vierais porque es que tiene infinidad de destellos a pesar de ser blanco o color champán más bien tiene infinidad de destellos eh se abre dándole a este click que tiene aquí y sale el el vamos a lo que es el el aplicador que es como un gloss normal está sin utilizar pero os voy a hacer un swatch a ver si podéis ver voy a coger un poquito más y me interesaba mirar mirar que reflejos tiene es que es algo espectacular de verdad es que es aunque lo veis de color champán es que tiene infinidad infinidad de destellos y me apetecía mucho para los tonos nude para que no fueran tan tan nude sino que le dieran ese aspecto de mayor jugosidad cuando no me apetezca el nude mate pues darle un poquito de alegría a ese color nude ya sabéis que yo soy muy de nude y que soy muy de este el que llevo ahora mismo es de Bobby Brown es el Calypso si no recuerdo mal no perdón el Peach Peach de Bobby Brown y me lo he puesto con un poquito de 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 gloss pero de otra marca porque este no quería estrenarlo y enseñaros lo sucio pero mirad que destellos más maravillosos deja esto es vamos tengo unas ganas locas de de estrenarlo y la verdad es que es muy 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 parecido al de al de Dior que yo estaba buscando y este además como yo tengo la la tarjeta de Bodybell me hicieron un tanto por ciento de descuento costaba 27 euros y a mí me quedó en 21,50 con lo cual me parece vamos una oportunidad estupenda contando con los 30 y que costaba el de Dior y bueno me lo puse allí el que tenían en el tester me duró todo el tiempo que estuve en Almanza y cuando llegué a casa y después de comer todavía me quedaban como purpurinitas en lo que es alrededor de la boca lo que significa que tiene muchísima duración no es no noté que fuera pegajoso al contrario o sea es agradable de llevar por lo tanto yo tratándose de un gloss que no soy muy partidaria de ello la verdad es que estoy súper 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 encantada y no